muy buenas gente hoy traigo un vídeo bastante interesante a raíz del vídeo que subimos de la aplicación de las tarantulas muchos no habéis preguntado sobre el nuevo mundo y el viejo mundo vale la mayoría pensaban que era sobre el veneno vamos a explicarlo un poquito mejor nuevo mundo correspondería a lo que son los continentes del hemisferio occidental cuando se descubrieron la américa pues se le catalogaron como el nuevo mundo porque era nueva para nosotros para diferenciarlas del viejo mundo vale quiere decir que esto sería el norte de américa central américa sudamérica caribe puerto rico etcétera de lógica viejo mundo correspondería a lo que serían los continentes del hemisferio oriental asia europa australia áfrica filipinas etcétera esto es realmente el nuevo mundo y el viejo mundo la separación vale geográfica de esto en tarantula estamos hablando no que también está generalizada para otras cosas pero bueno esto es la realidad de la diferencia no quiere decir que no tengan características vale vamos a explicarlo vamos a ponernos primero unos ejemplos de géneros conocidos de nuevo mundo tendremos cantos curia avicularia lacedora gramotola brachipelma vale serían géneros conocidos del nuevo mundo y del viejo mundo por ejemplo pues tendríamos arpactira aplopelma posiloteria chilobrachi ceratogiru vale por poner un ejemplo características pues si tienen características digamos generales vamos a generalizar porque siempre hay excepciones las tarántulas del nuevo mundo vale es donde más de más de más de más de más de digamos suele ser más dóciles suelen ser menos venenosas un veneno un poquito más leve que la del viejo mundo la del viejo mundo suele ser más nerviosa no vamos a decir agresiva defensiva etcétera porque son términos diferentes y pueden causar polémica son más nerviosas y claro suelen tener veneno un poquito más alto no quiere decir que por ejemplo no haya una tarántula del viejo mundo con el veneno más leve vale esto es relativo estamos generalizando y bueno la principal defensa de las de tarántula del nuevo mundo serían los pelos ticantes como ya sabemos vale se rascan en los pistosoma y lanzan pelos ticantes y la principal defensa digamos de las del viejo mundo serían que les será mortes ya que digamos el veneno más alto es porque está su defensa y bueno yo creo que es fácil de entender en realidad espero que haya resuelto la duda espero que haya gustado y próximamente más